Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no hace caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa, oe, quédate en casa, dale, quédate en casa. Quédate en casa, no sacan muchacha, hay un minuto afuera, que el mundo está en candela. Allí está el coronavirus, mira, italiano y chino, si no toman medidas, damos que jodido. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, oe, quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Te ponos pa' juego, pa' el mundo entero, cuida la abuela, cuida la abuela. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. Encontra al político que siga tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no sacan muchacha, hay un minuto afuera, que el mundo está en candela. Allí está el coronavirus, mira, italiano y chino, si no toman medidas, damos que jodido. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, oe, quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Todos mis respetos, somos valientes, profesionales, que están curando como animales, para ver si el pueblo de estas sales. Sí que vale. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencores, brilla y ser familia. Quédate en casa, no sacan muchacha, hay un minuto afuera, que el mundo está en candela. Allí está el coronavirus, mira, italiano y chino, si no toman medidas, damos que jodido. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, ote, quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. No me sacas para acá, en la noticia tal de gay, cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, porque no has visto el panorama. Oh my God, ote, cuidadito, que ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, el coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, ote, bien, el coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, bien. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Quédate en casa. Y dice así, mira. ¡Gracias!